El cuento va a empezar Una cabeza grande y una cara roja Dos ojos verdes y pelo amarillo A, B, C, D, A, B, C, D Llora, llora el bebé, llora, llora el bebé Abre tus ojos, cierra tus ojos Vamos a jugar Lunes, martes, muevo todas mis partes Miércoles, jueves, mira cómo te mueves Se llama Valentino, es un caballo especial Come manzanas mágicas y empieza a volar Mi pajarito bonito le gusta volar No es muy grande, pero... Abre los ojos y despiértate El sol ya brilla, despiértate Sí, sí, ya me despierto Pero los ojos no están abiertos Seis monos traviesos abren la puerta Entran en la casa, la señora no está Paco pico, come poquito Manny macho, come mucho Esta canción es para mi familia Allá en esa silla se sienta mi abuelo Él es un poco viejo y sabe... Todos los animales salen juntos a bailar Un tango de Argentina Con sus parejas a gozar A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper Que después hay que volver Tren, tren, me gusta el tren Rápido, despacio, me gusta el tren En mi casa una calabaza Tiene la cara enojada Un regalo para mi mamá Está detrás de el sofá ¿Qué es? Un regalo para mi mamá Vamos a jugar en la nieve Y tomar chocolate caliente Viene la Navidad Viene la Navidad Decoramos galletas dulces Y colgamos muchas luces Viene la Navidad Viene la Navidad